Hola, espero que estés muy bien. Hoy te presento, arqueólogos encuentran un iPhone de 2100 años de antigüedad en una tumba de la Atlántida rusa. El objeto descubierto en un sitio de excavaciones tiene una increíble similitud al famoso teléfono inteligente de Apple. Un grupo de arqueólogos ha encontrado un extraño objeto rectangular negro junto al esqueleto de una mujer en una tumba en el sitio de excavación de Alatey, en la República de Tuba, Rusia. Los investigadores apodaron Natasha a la mujer, mientras que a su accesorio lo llamaron iPhone. El dispositivo tiene casi el mismo tamaño que el popular teléfono de Apple, e incluso tiene agujeros en la parte superior e inferior al igual que el famoso smartphone. En realidad, se trata de una hebilla de cinturón de más de 2100 años de antigüedad, desenterrada en una tumba en la llamada Atlántida rusa, nombre dado a una región montañosa en Siberia, ya que está cubierta de agua y solo aparece por unas pocas semanas al año. Abel Leus, uno de los arqueólogos que participa en las excavaciones, explicó que el equipo ya lleva varios años realizando expediciones al sitio de entierro de Alatey. Leus agregó que el hallazgo de ese interesante objeto se realizó en 2016, pero los resultados se han hecho públicos hasta ahora. El entierro de Natasha con un iPhone de la era Xingu sigue siendo uno de los más interesantes en este sitio de entierro, señaló el experto. La hebilla de 18 por 9 centímetros está hecha de piedras preciosas con incrustaciones de turquesas, cornalina y nácar, y está decorada con monedas chinas Wu-Zhu. Estas monedas han ayudado a los científicos a datar el objeto hace 2.273 años cuando fueron acuñados. Y dime tú qué opinas de este descubrimiento, me parece algo increíble, esto es algo que no sé de todos los días, y yo creo que es un descubrimiento único en el mundo y en la historia. Si el vídeo de 18 grados te invito a darle un buen me gusta, suscribirte y compartirlo. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.